Bueno, después de muchas mesas de articulación, de mucho trabajo en conjunto, hemos definido ya las fechas, la de hoja de ruta, los esfuerzos en conjunto que se hará con la gobernación del Tolima para adelantar un certamen que es, sin duda, la principal competencia ciclística que tenemos en el sur de Colombia, esta La Vuelta al Sur 2023. Ha sido unos meses de mucha dedicación y esperamos que, a partir del 13 de abril, las carreteras del Huila, del Tolima, se llenen de jóvenes que creen en el deporte, que creen en el ciclismo y, ¿por qué no inundar nosotros las calles como espectadores apoyando a nuestros deportistas, a nuestros ciclistas colombianos? Este año, el gobernador de Huila volvió a impulsar la Ruta Mágica del Café y la ruta de La Vuelta al Sur no va a pasar por otro lado distinto que el centro de Huila, el centro cafetero, el centro grande, el centro que crece, el centro que impulsa el desarrollo de nuestro territorio. Así que vamos por muy buen camino. Sin duda, es una muy buena razón para venir a Huila, para recorrer sus carreteras, para conocer sus sitios turísticos y para disfrutar de un departamento que a diario crece.